Hola a todos, hoy os traigo una review, es de una cabeza llena de fantasmas de Paul Trembley y vamos con el vídeo Es un libro de nocturnas ediciones, tapa blanda, sobrecubierta, tiene 383 páginas y bueno nos presenta la historia de una familia formada por la madre del padre y dos hermanas, Marjorie y Melly Marjorie es la mayor, no sé si tiene unos 14 años A ver si lo dice, 14 años y luego la hermana pequeña Mary creo que ronda los 8 o 10 años Y bueno creen que la hermana mayor tiene, bueno creen no, tiene unos problemas psicológicos que le hacen comportarse como si estuviera poseída Llevando un momento que ninguno de los tratamientos médicos le hace efecto y empiezan a tirar de la iglesia Mientras tanto todo esto se está grabando porque la familia está en la ruina, necesitan dinero, entonces lo emiten todo el proceso por un programa de televisión Además veremos como acaba la familia muerta, excepto Mary que es quien nos cuenta toda la historia y que nos lo va narrando todo desde su perspectiva A mí es un libro que me ha encantado, me ha parecido una manera muy distinta de contarlo Porque normalmente siempre se mira desde el punto de vista o bien del investigador o bien de la propia poseída o poseído Y en este caso lo vemos desde una tercera persona que es la hermana pequeña en este caso Con lo cual además tiene 8 o 10 años con lo que tampoco entiende mucho Pero bueno me ha encantado porque vemos episodios que son totales de exorcismos Otros que no lo son tantos Pero además me ha encantado porque se hace todo muy televisivo Me recuerdan algunas escenas al exorcista, la película, ya que el libro no lo he leído Aunque lo tengo bastantes ganas A ver si me hago con él en una de estas Pero es un libro que si os gusta Stephen King, os gusta el exorcista y demás Os lo recomiendo totalmente Y bueno hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí